El oficialismo conmemora el triunfo de la revolución popular sandinista, que puso fin a la dictadura militar somocista que gobernó Nicaragua con puño de hierro por más de 40 años. Aquí estamos celebrando esa gran hazaña también del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Son 43 años y aquí seguimos comprometidos. Pero un grupo de los propios excompañeros de lucha del líder sandinista Daniel Ortega aseguran que no hay nada que celebrar. Este 19 de julio será un viejo recuerdo, porque lo que se logró en 1979 para erradicar la tiranía somocista, hoy ya no queda nada. Históricamente, la conmemoración de la revolución sandinista ha sido acompañada por los líderes de izquierda de Latinoamérica. Sin embargo, este 2022, ni los presidentes de Cuba y Venezuela participaron del evento. Esa dictadura no representa de ninguna manera la identidad de los socialistas, de la izquierda, del antiimperialismo, que esa dictadura es enterradora de una revolución hermosa. Mariano Rosas, quien representa a la Comisión Internacional integrada por parlamentarios de izquierda de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Costa Rica, asegura que el aislamiento de Ortega es una respuesta a su última reelección, la cual a su juicio no fue democrática, pues sus oponentes están bajo prisión. Lo que hay allí es un Estado policial que impide que el pueblo se exprese de manera libre y democrática. Pero representantes del sandinismo, encabezados por el propio Daniel Ortega, hacen caso omiso a los críticos, insisten en que defienden valores democráticos y que el Estado es respetuoso de los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Los sacerdotes que estaban en el templo, que eran los que tenían...